Bueno, nos encontramos con Giancarlos Blanco, precisamente nuevo refuerzo de la equidad seguros. ¿Cómo se da su llegada al equipo Bogotán? Bueno, yo pienso que fue los acertamientos que tuve con el Profe, fue quien obviamente nos hizo antes desde el primer comienzo. Y bueno, yo pienso que muy contento de haber podido llegar acá a la equidad y esperamos hacer un buen torneo. ¿Por cuánto tiempo llega el equipo asegurado? Ahorita tengo por tres años de contrato acá en el pie. Bueno, en parte usted fue un referente de ese Atlético Huila que estaba peleando finales el semestre pasado. ¿Tal vez cuáles son sus virtudes de cara a mostrar con el equipo? Bueno, sí, eso, lo del Atlético Huila fue muy importante también para haber llegado acá a la equidad. Pienso que el trabajo que se hizo con ellos fue muy importante. Y bueno, lo que se espera para mí es obviamente aportarle mucho en la parte de atacantes con el gol. Obviamente mucha movilidad y mucha rapidez a la hora de atacar con el equipo. Yo tengo de mi infancia muy vivo el retrato. Las tardes por el barrio y al pasar el rato con la pelota vieja y los guayos baratos para ganarle a la vida el campeonato. Bueno, usted hablaba de la parte ofensiva. Tal vez, ¿qué le ha pedido Santiago Escobar en estos primeros entrenamientos? Lo que le gusta al profe es buen manejo a la pelota, darle buen trato. Obviamente asociarse mucho con la zona de volantes y obviamente cuando estemos en la parte de adelante, definir muy bien. El juego es en equipo y un equipo es eso. Muchas manos que se juntan para alcanzar el progreso. Cada cual tiene su parte, cada cual su tarea. La recompensa es el éxito, bendito sea. Y cuando el nudo de la vida aprieta, es cuando más hay que buscar la meta. Porque no es solo elegir un destino, hay que apartar las piernas del camino. Por último, ¿qué pueden esperar los hinchas de Dan Carlos Blanco como jugador? Como jugador es que siempre lo harto en la cancha. Siempre voy a forzarme al máximo por siempre querer ganar. Siempre me gusta ganar. Espero que tenga la oportunidad de marcar muchas veces en la equidad para obviamente siempre brindar alegría a la gente. Gente extraordinaria, gente de la equidad Gente extraordinaria, gente de la equidad Yo preparándome duro y sudándola fuerte Pago felices en precio por ser diferente Gente extraordinaria, gente de la equidad Además no lo hago solo, me acompaña otra gente Desde los hostileros hasta los dirigentes Gente extraordinaria, gente de la equidad Los profes, los doctores, técnicos y asistentes Hay que poner el pecho, todos gritan presente ¡Vamos de frente! 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 El Gol Asegurador En donde seguro se hablará de más de un gol Estadísticas Noticias Eventos Resultados Y mucho más aquí en El Gol Asegurador